Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hablar sobre los Runners de GitLab. Y este video forma parte de la serie de videos que hemos venido realizando sobre GitLab. Y recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues, ¿qué es un Runner? Un Runner es un servicio que se encarga de ejecutar los jokes de un Pine Line. Un Pine Line es, digamos, la estructura fundamental del proceso de CICD, integración continua, despliegue continuo. Y a su vez, este proceso o esta metodología no es una metodología como tal, sino que el mismo proceso de integración continua, despliegue continuo, forman parte de metodologías de desarrollos ágiles. Digamos que el proceso de CICD está formado por el GitLab en sí y por el Runner, que es un servicio, como les comentaba, y por supuesto, por Git, que es el centro de GitLab. Pues, podemos ver además que el Runner puede instalarse, que lo vamos a hacer en el día de hoy, en un servidor propio, o puede usar la solución que le da GitLab. Bueno, aquí vemos información detallada sobre los Runners, cómo usted puede registrar un Runner, que lo vamos a ver, aunque no, digamos que no vamos a, como tal, a registrar un Runner, ya esto lo vamos a ver en un próximo video, pero sí puede registrar este Runner para entonces que se pueda usar por los Pine Line. Y los Runners, a su vez, están, tienen o lo componen varios Executors o Ejecutadores. Los Ejecutadores son los encargados de ejecutar los Jokes en diferentes entornos. Entornos, por ejemplo, puede ser en un Shell Bus, en un PowerShell, puede ser en un contenedor como Docker. También puede ser vía SSH, en fin, existen varios Executors que luego lo puede ejecutar o mirar con más detenimiento aquí en la documentación de GitLab. Bueno, pues, aquí tenemos la información de quién puede acceder a los Runners o cómo se puede acceder. Tenemos diferentes tipos de Runners, los Chares Runners. ¿Qué son los Chares Runners? Los que se comparten entre todos los grupos, entre todos los proyectos. ¿Dónde se definen los Chares Runners? Esto lo tiene que definir el usuario que tiene acceso de administración en GitLab, el usuario root por defecto. Los Runners de grupo son aquellos que se definen dentro de un grupo y van a estar disponibles para todos los proyectos. Y por último, el Project Runners. ¿Qué sucede? Que si usted tiene pocos proyectos, uno, dos proyectos, tres proyectos, entonces es ideal definir un Chares Runners que se va a compartir entre varios proyectos. Para cosas más complejas, entonces es mejor definir un Runner, un grupo Runner, un Runner de grupo y ya para cosas mucho más, digamos, con muchas más pasos, entonces es mejor definir un Project Runner. Digamos que si usted tiene muchos proyectos o su proyecto es muy grande, tiene que ejecutar varios pasos, entonces es recomendable usar un Project Runners. Si no, use un Chares Runner. Un Chares Runner se puede usar por todos los proyectos y además los Chares Runners pueden ejecutar varios procesos en paralelos, o mejor dicho, varios Jokes en paralelos y además se puede ejecutar en más de un proyecto al mismo tiempo. Pero tenga en cuenta que los Chares Runners también puede, digamos, que el ambiente, compartir cosas y digamos que si usted quiere tener un poco más aislado la ejecución de los Chares Runners, entonces elija los Group Runners o los Project Runners. Por ejemplo, si usted tuviera varios proyectos con diferentes clientes y quiere que sea mucho más seguro, que sea mucho más independiente, entonces use el grupo, el Runner de grupo o el Runner de proyecto. Ahora, luego usted puede definir Tags a esos Runners y a su vez a los Jokes y al Workflow como tal, al flujo, que eso lo veremos más adelante, puede definirle Tags. Esos Tags van a ser útiles para que Gilak sepa qué Runner elegir. Y es una forma de asignar Runners a determinados proyectos. Aquí, bueno, se pueden configurar los Runners, también se pueden monitorear y aquí tenemos todas las características. Ya les comentaba que un Runner puede ejecutar varios Jokes concurrentemente, que, bueno, puede usar varios tokens, se puede limitar el número de Jokes o trabajos concurrentes, que los Jokes, como pueden ver, se puede ejecutar localmente usando contenedores Docker, usando contenedores Docker y ejecutando los Jokes sobre SSH. Bueno, ya habíamos hablado de esto. Localmente puede ser PowerShell, BassShell, otro Shell. Soporta todas estas terminales, como vemos. Funciona en los sistemas operativos en Neolino, MacOx, Awin y Windows. Es multiplataforma. Y aquí, bueno, puede consultar luego toda la información o todas las características de los Runners. Aquí tenemos el diagrama de secuencia del flujo de ejecución de un Pine Line. Como puede ver, lo primero que se hace es registrar el Runner con un token. Luego, el GitLab Runner le va a decir a GitLab, le va a mandar vía POS un Joke Request con el token correspondiente. Me imagino que esto el Runner lo esté haciendo cada determinada, con una frecuencia determinada. Me imagino, habría que investigar un poquito la frecuencia con que el Runner le está pidiendo a GitLab si hay algún Joke para ejecutar. Quizás sea cada un segundo. Me parece que cada un segundo es un buen tiempo. Luego, luego GitLab le responde con un Paylock diciéndole, sí, mira, tengo este Joke para que se ejecute el GitLab Runner o el Runner le pasa el Joke al Executor. El Executor ejecuta ese Joke primero clonando el repositorio. Clona el repositorio y luego descarga todo lo que son los artefactos y por último regresa el estado del Joke, pero se lo regresa al Runner y el Runner le dice a GitLab el estado del Joke. Digamos que este es el diagrama de secuencia de los Runners en GitLab. Bueno, aquí tenemos el glosario de términos y tenemos otra información relevante. Aquí, como pueden ver, la pueden consultar. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es instalar un Runner en GitLab. Que puede, ojo, la comunicación, como pueden ver, entre el Runner y GitLab es vía HTTP o vía HTTPS. Por lo tanto, es un acceso bastante común, bastante estándar y de esta manera se evita cualquier bloqueo. Por lo tanto, el Runner le está pidiendo aquí la información de los Joke a ejecutar vía una API, vía API RESTful. En este caso, a través del método POST. Por lo tanto, es fácil configurar un Runner. Por acá arriba vamos a ver que creo que hay algo relacionado con instalar. Tengo que buscar bien esta parte porque no la veo por acá de instalar el Runner. Ah, y lo que les iba a decir, que el Runner puede estar en el mismo servidor de GitLab, donde usted instaló GitLab. Puede estar. ¿Dónde? ¿Cuándo es recomendable? Cuando usted no tiene muchos proyectos que ejecutar, que hacerle el CICD. Pero si tiene cientos de proyectos, entonces lo más recomendable es que el Runner esté en un servidor aparte o puede estar en un Gluter incluso. Para proyectos pequeños, proyectos o para un proyecto o dos o tres, entonces tenerlo en el mismo servidor de GitLab no es ningún problema. Estaba buscando aquí dónde, cómo instalar un Runner o cómo descargarlo. Voy a ver si veo algo aquí de install, porque realmente no veo. A ver, quiero buscar la información de sobre instalar el Runner. No veo nada acá, pero sé que, sí sé que está disponible por acá, en algún lugar. Aquí vamos a ver, self-host, self-manage. Caramba, no veo nada por acá. Sí, déjenme buscar un poquito para instalar el Runners. Yo sé que debe estar por algún lugar, por algún lugar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Realmente no veo acá. Déjame ver. No, esto no. Y lo que quiero hacer es, bueno, Runners y R project. Esta es otra información de cómo crear los Runners. Ya les comentaba que lo íbamos a ver en un próximo video. Caramba, no veo nada acá de cómo instalarlo. Es fácil instalarlo porque... Déjame, voy a buscar. Voy a buscar por qué. Está disponible en Amazon. Install GitLab Runners. Aquí está. Dentro de... De install. Está dentro de install. O sea, está dentro del menú install. A ver, acá vamos a ir un paso atrás. Otro más. Sí, otro más. A ver si me fue... Aquí, en GitLab Runners. Estábamos en GitLab Runners. Que está dentro del menú use GitLab. Pero la instalación está dentro de install. Así que, vamos aquí. Y aquí podemos ver que podemos descargarnos el Runner. Que es un servicio, una aplicación que está desarrollada en Golang. Entonces, hay un binario que usted se puede descargar e instalarlo. Vamos a ver aquí. Instalar, por supuesto, en GNU Linux. Y simplemente, simplemente ejecuta este comando. Simplemente ejecuta este comando. Es muy fácil. Claro. Punto de... Si es para Debian. Punto RPM. Para las distribuciones basadas en RedHack Enterprise. Linux. Y es muy fácil. Es simplemente descargarse. Y acá yo tengo el servidor de GitLab. Y es simplemente descargarse este Runner. Y luego, simplemente ejecutar este comando como run. Por supuesto, ejecutamos este comando como run. Ah, pues no... No... Por aquí hay un problema con Arch. No cogió la arquitectura. Vamos a ver. No sé qué pasó. Pero, evidentemente, no cogió la arquitectura. Bueno, aquí hay un problema. Y es que realmente la distro no es una distribución basada en Debian. Si no es basada en RedHack Enterprise Linux. Bueno, Alma Linux. Es Alma Linux que realmente ya no está basada en RedHack Enterprise Linux. Aunque esta versión todavía sí. Así que, en realidad, no podemos descargarnos el punto D, sino el RPM. Vamos a descargarnos el RPM. Lo que me resulta raro es que no hizo la expansión de la variable. Vamos a ver. Eh, qué interesante. Que no hace la expansión de la variable. Vale, en cambio, aquí tampoco... Es que no, es que está mal. Realmente está mal. No es una variable, sino es un comando. Realmente no es una variable, sino es un comando. Este comando que está acá. Y entonces habría que hacerlo de manera diferente. O sea, así. Eh... Ahora sí. Perfecto. De esta manera. Podemos descargarlo. Y vamos a sustituir esta información. Acá. Ya dijimos que esto no es una variable, sino es un comando. Lo descargamos. Y ahora sí. Ya está descargando el runner para la plataforma correspondiente. Vamos a esperar. Está un poquito... Lento. Vamos a ver. Aquí tenemos el runner ya descargado. Tenemos el runner descargado. Que tiene 464 megabytes. Y bueno, simplemente para instalarlo, ejecutamos el siguiente comando. Eh, claro. Me falta... Ahora sí. Ah, tenemos que instalar git. Tenemos que instalar git. No hace falta sudo porque estoy como root directo. Instal git. Esperamos que se instale git. Está nada muy bien. Quería ver algo más por acá para actualizar. Simplemente para actualizar, descargaríamos la nueva versión y ejecutaríamos para Debian el mismo comando acá. Y para CentOS o RedHack Enterprise Linux, Alma Linux, Roti Linux, de esta manera. Bueno, pues ahora sí. Ahora nos instalamos el runner. Vamos a ver. Vamos a esperar a que termine la instalación. Gracias. Gracias. bueno pues hemos instalado el runner ahora solo nos queda en ver si el servicio se está ejecutando y el servicio se llama giladrunner como podemos ver se está ejecutando el fichero de configuración es este que está acá como pueden ver y el mismo proceso de instalación te va a crear un usuario que se llama giladrunner así que si pasamos no cambiamos a ese usuario tenemos acá a giladrunner tenemos a giladrunner y el usuario giladrunner y si usted cuando ejecute el primer painline se le va a crear aquí un directorio que se llama build y dentro de ese build va a tener sus proyectos y los painline correspondientes bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y y